¡Suscríbete al canal! Nos dejaron muy a oscuras. Al obrero que se esfuerza, le robaron luz y fuerza. San Felipe Calderón, ya llévate el apagón. Tengo un recibo roroxo, pues no es como los del oxo. Ya, ya llegó. Ya llegó la luz. Ahora vamos a invocar al invitado. Ay, no, no, déjense de chingaderas y háblenle a Ángel Valderas. Ah, Ángel Valderas. Ángel Valderas. Muy buenas noches, profesor. Buenos días para los que nos ven en la mañana, buenas tardes, buenas madrugadas. Bienvenido. Debe haber gente que no le da tiempo. Sí, sí, sí. Más que en la madrugada. Exactamente. Quiero, son pasajeras. Bienvenido a la verga. Bueno, pues estamos ni más ni menos que con Ángel Valderas, viejo compañero, pero además es matemático, ingeniero, profesor de facultades de ingenierías y ha seguido todo el tema de las reformas energéticas del país en las últimas décadas. Es correcto. Yo vengo siguiendo la reforma. Hubo una reforma energética en el año 2013, la que aprobó el Pacto por México, ¿no es cierto? Es correcto. Y ahora se presenta esta iniciativa de reforma eléctrica. ¿Cuál fue la de 2013 y esta qué cambios se introduce, qué mejoras? ¿Cuál es la diferencia? Mira, rápidamente yo creo que los intentos de reforma energética vienen desde 1938. Apenas se nacionaliza el petróleo, inmediatamente la derecha mexicana, las compañías extranjeras tratan de modificar el sentido de la nacionalización del petróleo. Y con respecto a la energía eléctrica, parten de 1960. Inmediatamente después de la nacionalización de Adolfo López Mateos, vienen los intentos de modificación de artículos básicos. 25, 27, 28. De hecho, se creó un partido de la derecha después de la expropiación petrolera. Rafael lo ha explicado bien. Así es. Los orígenes del PAN. Con muchos abogados de empresas petroleras. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? El sector energético siempre ha estado en juego y cada vez más, pues porque tiene que ver con la vida. El último intento hay que tomar en cuenta. Cuando entra el periodo neoliberal en México con Miguel de la Madrid, que realmente comienza a cristalizar con Carlos Salinas de Gortari, con la privatización de más de mil empresas estatales, es cuando comienza el desmembramiento de Pemex. Un desmembramiento que hoy vemos también en Comisión Federal de Electricidad. Porque, ¿cuál es la idea? Se repitió, ¿no? En CFS se repitió lo que se hizo en Pemex, de irla fragmentando. Y lo que se ha hecho con Electricité de France, lo que se ha hecho con Endesa en España, que son empresas estatales, que su primera estrategia es, te la divido en cachitos, entonces te divido Pemex en exploración, en refinación, y luego voy preparando la privatización para entregar cachitos a los privados. Se vende todo o en partes. Exacto. Pero viene desde Salinas de Gortari. Pero vienen partes. Exacto. De hecho, miren, aquí tengo la lista de las modificaciones de los artículos 25, 27 y 28, para que se den una idea de dónde viene la de 2013. Porque las primeras modificaciones de crear un andamiaje jurídico que permita aberraciones, que trata de modificar la reforma actual, vienen cinco veces se modificó el artículo 25, tres con Peña Nieto, una con Cedillo, una con Miguel de la Madrid. Seis veces el artículo 27, dos con Peña Nieto, una con Calderón, una con Salinas, dos con de la Madrid. Y finalmente, ocho veces el 28, cuatro con Peña Nieto, una con Cedillo, dos con Salinas, una con de la Madrid. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, la reforma energética, ellos pretendían en 2007, con Felipe Calderón, aquella gran mentira y aquella gran propaganda del tesorito. México no tiene tecnología en aguas profundas. Y entonces, como México no tiene tecnología en aguas profundas, tenemos que privatizar Pemex, para que vengan los que sí tienen tecnología en aguas profundas. Pero resulta que hay mucho petróleo en aguas someras y en tierra. México siempre ha tenido petróleo en aguas someras y en tierra. Esa es una cuestión que no checaba. Como dijo Rafael, los que venimos siguiendo la reforma, yo vengo desde 2007 estudiando el sector energético, a partir precisamente de esa reforma de Felipe Calderón. Porque no checaba que tú quisieras privatizar Pemex para sacar petróleo en aguas profundas, cuando todos sabíamos que el petróleo mexicano está en tierra y en aguas someras. Es como ir a vender Arabia Saudita, que saque petróleo en aguas profundas, cuando ellos van hasta a dar una patada en la arena, y sacan petróleo. Entonces, no checaban. No se cristaliza en 2007, recordemos que Felipe Calderón intenta la reforma constitucional, que cristalizó con el Pacto por México, con Peña Nieto, con la complicidad del PRD, hay que decirlo, el PAN y el PRI. No cristalizó, pero cristaliza en 2013, porque logran los dos tercios en la Cámara de Diputados, los dos tercios en la Cámara de Senadores. Bueno, ¿qué nos vendieron? Porque creo que todo el público lo puede ver. ¿Qué nos vendieron con esa reforma energética de 2013? ¿Van a bajar los precios de la gasolina? ¿Van a bajar los precios del gas? ¿Van a bajar los precios de la electricidad? ¿Y va a haber mejor servicio? Va a haber mejor servicio. Y naranjas agrias, como diría Tintán. Yo quisiera que alguien en México me dijera si la gasolina es más barata, o cuánto bajó la electricidad. Digamos, a partir de 2014. Es una reforma que podemos medir de cinco años, porque se aprueba en diciembre de 2013, y entra en vigor en 2014. Pero ya viene una estela de privatizaciones que tiene que ver con esto. Lo que tú preguntas, ¿qué trata de mejorar la actual iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, una cosa muy elemental. Ya en 2008, según la CRE, Comisión Reguladora de Energía, de 250 gigavatios que se producían en este país de energía eléctrica, 110 era por parte de privados, 2008. ¿De cuántos? 110 los privados, de 250 a 110. La relación era 54-46%. 54-46 en 2008. Sí, pero en 2008 estaba vigente el artículo 27, que decía que los privados no podían generar, transmitir energía eléctrica, que tuviera como objetivo el servicio público. Entonces, ¿qué sucede? No hubo ningún juez fierro que haya salido a detener. Hoy los que se escandalizan, las leyes, se están violando. Nunca dijeron nada. ¿Quién sabe en dónde estaban? Se estuvo violando, como la señora Lili Tellez, que se atreve de acusar al presidente de violaciones frecuentes. Sí, pero Lili Tellez, ¿dónde estaba? Cuando el artículo 27 se estuvo violentando, porque estaba prohibido que los privados produjeran energía eléctrica. Bueno, un porcentaje importante, ya producían el 46% de la energía, 2008. Pero además de ese 46%, el 70% ya estaba controlado por empresas extranjeras, específicamente españolas. En ese tiempo nadie asociaba el nombre de Iberdrola. Pero sí, yo recuerdo la jornada cuando publica Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural. Bueno, como yo hice un doctorado en España, conozco perfectamente la historia del sector eléctrico español, cómo les privatizaron Endesa, cómo arranca Felipe González, que hoy es un cabildero que viene a América Latina a promover a las empresas del sector eléctrico, pero que en realidad es José María Aznar. Los neoliberales trabajan así. Trabajan a largo plazo, te heredan una serie de organismos disqueautónomos, te los eligen de manera transeccional para vigilar el andamiaje jurídico. Tienen a sus jueces que apenas quieres modificar algo, amparas. Una de las grandes distorsiones que trata de mejorar la actual iniciativa tiene que ver con la intervención de privados en la generación de energía eléctrica. Si ya en 2008, violando la Constitución, la proporción de la 5046, cuando se va el PRIAN en diciembre de 2018, la herencia que ellos dejan era ese mismo porcentaje, era 54.46. Pero fue aumentando, ¿no? Ahorita vamos a ver. Porque ha ido aumentando y esta semana en la mañanera la secretaria de CENER, Rocío Nale, dio un dato espantoso porque esa proporción ya se modificó 38.62. ¿Pero por qué? 38, Comisión Federal y 62. ¿Por qué? Porque dejan una serie de leyes. La Reforma Energética de 2013, por un lado deja los cambios constitucionales en los artículos 25, 27 y 28, pero por otro lado dejan una serie de leyes secundarias y una serie de medidas absurdas, como que, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad no tome las decisiones, sino que las tome la CRE. En el caso de Pemex. Comisión Reguladora de Energía, que está conformada además por gentes que trabajan en el sector privado. Exacto. Que además son organismos totalmente antidemocráticos porque nadie los eligió. Son transexenales porque son personajes que vienen de anteriores sexenios. Y el neoliberalismo se inventó que los contratos a 20 años, a 25 años, cargos a 14 años, a 20 años jueces. ¿Por qué? Porque ellos quisieron prever la llegada de un gobierno alternativo y ponérsela difícil. Vámonos al caso de España. Si esta reforma actual no pasa, pues que Dios nos agarre confesados, porque yo veo a México como lo que está pasando en España. ¿Qué fue el error del pueblo español? Se dejaron privatizar Endesa. Era una empresa pública, el análogo de Comisión Federal de Electricidad, creada por Francisco Franco. Porque también hay que ver que las derechas... Porque eran nacionalistas. Es correcto. Las derechas en otros países son mucho más nacionalistas que las mexicanas. Y voy a dar unos ejemplos. Pero bueno, regresando a Endesa, se las privatizan. Hoy, ¿qué sucede con el pueblo español? Bueno, pues que no tienen compañías públicas. Tienen un gobierno de izquierda. La alianza, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, con Unidas Podemos. No pueden resolver el problema. Han establecido una serie de medidas, pero no pueden. ¿Por qué? Porque perdieron totalmente el control del mercado. Y gente del PSOE también ya ahora trabaja para Iberdrola. Ya en España le llaman las llamadas puertas giratorias. Exactamente. Que yo creo que no sé si las inventaron en México, pero recordemos a Georgina Kessel, a Tuella Scuenzer, a Felipe Calderón, terminando y contratando. Cedillo. Cedillo incluso, con Procter & Gamble, con Union Passivity. Privatizas los ferrocarriles y luego te contratas con la empresa a la que le vendiste la empresa privatizada. Eso lo hemos visto en México, incluso en bancos y en el sector privado. Bueno, ¿qué es lo que busca esta reforma? Esta reforma busca que el Estado retome el control hasta 2018. Es totalmente absurdo que se diga que esta reforma busca un monopolio. ¿Por qué ese mismo porcentaje? Claro, exacto. Lo que propone el presidente es regresar a 54,46. Privados pueden seguir en el mercado, pueden seguir produciendo. Ah, pero los privados no quieren eso. No, no, no. Ellos quieren el 0,100. ¿Y cuáles son las previsiones para 2024 por todo este andamiaje jurídico? Que el sexenio termine, a pesar de tener un gobierno que se opone, termine con un porcentaje 15,85. Es decir, 15 solamente Comisión Federal, 85 controlado por privados, que hay que decirlo, este es un tema de seguridad nacional, es un tema de soberanía. ¿Por qué ese 85 de privados hay que señalar que son principalmente extranjeros? Ya pusieron el sistema financiero de México en manos de extranjeros con los bancos. ¿Por qué? Hay que decirlo. ¿Les molesta? Pues sí. Pero tenemos una clase empresarial en México muy chafa, no todos, hay susorrosas excepciones, pero ¿qué es lo que hacen? Se privatiza un banco, no logro administrarlo, lo vendo. ¿A quién se lo vendo? A un extranjero. Ahí está el caso de la modelo, María Azuna Aramburu Zavala, no logra con este emporio a nivel mundial del grupo modelo, lo vende a una cervecera belga y a una belga brasileña. ¿Qué sucede en México? Se pasan de belga. Se pagan de belga. Pero tenemos que ir, perdón que te interrumpamos, pero tenemos que ir a un corte. A un corte comercial, vamos a ver a la chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. No se vayan, porque esto está de lujo. Querido lectorado, Revuelo Mucho causó en semanas pasadas la instalación de una nueva antimonumenta en la Ciudad de México llamada La Glorieta de las Mujeres que Luchan, propuesta por las madres y mujeres activistas que se denominan antimonumenta Vivas nos queremos. Ellas, madres y mujeres que han tenido que convertirse en activistas e investigadoras que exigen justicia para sus hijas, víctimas de feminicidio, simbolizaron esta emergencia nacional con la instalación de la primera antimonumenta en Avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes. Esta segunda antimonumenta la instalan en la ex Glorieta de Colón en un pedestal vacío, vacío que ellas resignifican con la silueta de una mujer con el puño en alto. Representación de todas las que no se cansan y siguen luchando, acuerpando dicen, resistiendo a la impunidad. Recientemente y ante el aumento en este crimen y el de la desaparición forzada, se unen a ellas en esta antimonumenta las Madres Buscadoras de Hijos Desaparecidos, las Madres y Padres de los 43 normalistas de Yotzinapa, las Mujeres Indígenas y las Defensoras. Similar al Memorial del Zócalo, pintado y lleno de flores sobre las vallas que cercaron Palacio Nacional, hoy esta antimonumenta se encuentra cercada también, sí, con los nombres de las Madres de Feminicidio, de las Mujeres Periodistas, de las Buscadoras, de las Históricas. Reivindicando su lucha y su derecho al acceso a la justicia, las Madres de Feminicidio estuvieron pintando nombres y hablando a este país indiferente. Entre las Mujeres que luchan se reconocen los nombres de Araceli Osorio, de Irina Buendía y de Lorena Gutiérrez, entre otros. Hay que destacar en esta semana a la señora Lorena Gutiérrez, quien luchó por seis años y al fin consiguió que su niña Fátima Bariña, obtuviera justicia. ¿Quiénes sino las Madres y Familias luchan, alertan y hacen visible la urgencia de justicia en este México Feminicida y violento? Querido Lectorado, así las cosas, yo considero necesaria la permanencia de esta nueva antimonumenta en la Ciudad de México. ¿Y tú? Pues ya estamos aquí de vuelta al Chamuco TV, y estamos con nada más y nada menos que el maestro, profesor, catedrático de Facultades de Ingeniería, Ángel Valderas, un experto en reformas energéticas. Y te interrumpimos, pero me queda claro que hay argumentos que están medio sucios y que se quieren hacer pasar por limpios. Toda esta basura de que las energías limpias, las renovables y todo este rollo, ¿ese es el verdadero medio del asunto o es otra cosa? Es otra cosa. Mira, hoy en la mañana, hoy el día que se está grabando este programa, el presidente señalaba la producción de barriles de petróleo en la época, por ejemplo, de Vicente Fox. Arriba de 3 millones de barriles de petróleo al día. Hoy en 2021 se está produciendo 1.700.000. Pregunta, ¿dónde estaban los ambientalistas? Mira, yo incluso soy medio provocador, les llamo ambientalistas chafa, viven del síndrome de Greta. Es decir, a una muchachita que le puedes permitir que diga muchas cosas porque tiene 16, 17 años, que vive en Suecia, en el norte, países que consumen muchísima energía, pero aquí quieren vendernos este como ambientalismo. Quieren hacer una dicotomía falsa que se trata de una reforma constitucional que le apuesta a la energía sucia contra una reforma constitucional que le apuesta a la energía limpia. Bueno, ¿qué sucede? Pues que a nivel mundial las energías limpias no solamente es la eólica y la solar. Limpia está catalogada la hidráulica. Limpia está catalogada la nuclear. Limpia está catalogada la mareomotriz. Limpia está catalogada los biocombustibles. Bueno, ¿dónde estaban estos ambientalistas? Porque la herencia del gobierno de la 4T es que en 2018, si sumamos 18 años de ambientalismo, vámonos nada más a Fox, Calderón y Peña Nieto. Son 18 años. Bueno, ¿qué invirtieron ellos en energías limpias en 18 años? Muchísimo han de haber invertido, ¿no? Exacto. Donde además tuvieron precios del petróleo por arriba de los 100 dólares. Y además excedentes petroleros, más o menos un billón 600 mil en los dos sexenios del PAN. De excedentes. Dinero no presupuestado que habrían podido invertir. ¿Qué país se entregan al gobierno de la 4T en diciembre de 2018? Bueno, producción de energía eléctrica por biocombustibles, .2%. .2%. Ni siquiera el 1%. Cinco veces menor del 1% de biocombustibles. De energía solar, .7%. .7%. Ni siquiera el 1%. Y donde más se avanzó fue la energía eólica, 3.9%, 4%. Sumadas, sumadas, un triste 5% en 18 años. Pero esto agregado al hecho de que pararon las hidroeléctricas, que también son energías limpias. Exacto. Entonces, si tú haces el cálculo, nos salen debiendo. Nos salen debiendo y mucho. Y mucho. Porque es extraño. Mira, el problema de las energías eólica y solar, un problema es su intermitencia. Exacto. Y es muy fácil de entender. Si hay menos sol, pues tu generador fotovoltaico, pues va a tener menos radiación solar. En la noche, por ejemplo. La gran debilidad es en la noche. No es casual que las empresas extranjeras españolas hayan puesto un campo de aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec. Específicamente en la zona de La Ventosa, donde se pueden alcanzar vientos de arriba de 200 kilómetros por hora. Son ideales para... Sí. Salen volando. Salen volando. O sea, 200 kilómetros por hora es ya huracán. Sí. Un huracán. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno. Pero si no hay viento, no generas. Y hoy España es el ejemplo claro. España es líder en la producción de energía eléctrica eólica. Y está en crisis. Porque ante una ola de calor que se da este verano en España, ni la eólica ni la solar logran resolver sus problemas. ¿Qué tiene que hacer España? Apostarle a la energía fósil. Y entonces están comprando gas. Claro. Y viene el tema de la soberanía. ¿A quién le compran gas? A Argelia. Y Argelia le dice a España, pues te vendo el gas cuatro veces más caro. Si me lo quieres comprar. Y si no. Porque si no me lo quieres comprar. Y no a ver qué haces. A ver qué haces y no vas a generar energía eléctrica. Pues tengo que comprarles el gas a lo que me dicen. Aquí hay un tema muy interesante. Ahorita que preguntabas, José, si hay algo sucio. Sí, hay algo muy sucio. Nos quieren bailar en México con un cuento y con una cuestión que es muy, muy absurda. No, es que la refinería de Dos Bocas no se debe construir. Es que no podemos permitir que Comisión Federal, porque Comisión Federal va a usar combustóleo, etc. Entonces son energías sucias. Están en contra del medio ambiente. Es apostar por el pasado. Es apostar por el pasado. Pero resulta ser que si nos vamos a los datos, en las emisiones de dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero, cambio climático, México aporta solo el 1.3%. 1.3%. Porque los principales contaminadores en este mundo se llaman China, que es la gran fábrica del mundo. Se llama Estados Unidos. Canadá. Se llama el Reino Unido. Se llaman Canadá. Ellos son los grandes contaminadores. Pero además no lo son hoy. Inglaterra es un gran contaminador desde hace 150 años. El principal emisor de dióxido de carbono en el mundo es el Reino Unido por su revolución industrial. Posteriormente sus hijos, los gringos, ellos también. Entonces es ridículo que traten de asociar eso de que nosotros somos los grandes contaminadores. Porque además si tomamos en cuenta, en México, las emisiones de dióxido de carbono, solamente un 25% corresponden a la generación de energía eléctrica. Es decir, una cuarta parte del 1.3% corresponde a la generación de energía eléctrica. Entonces quieren hacer un gran escándalo. De la nada. Pues de 1.3%. Un punto 3%. Miren, que me disculpen. México podría reducir a cero, a cero sus emisiones. El problema no se resuelve. No, no, no. El problema está con el otro 98.7%. Sí, pero además el tema de fondo es que los que... Primero, estas energías, la eólica y la solar, necesitan... Tienen un problema de intermitencia. Entonces necesitan suplir, cuando deja de soplar el viento, cuando deja de producirse el sol, esa energía es suplida por una generación de combustibles que es muy contaminante. Y esto va aparejado al hecho de que están deteniendo las hidroeléctricas. No necesariamente que sea contaminante, porque puedes darle el respaldo con la hidroeléctrica, con la nuclear. Miren, por ejemplo, Francia. 70% de la energía eléctrica producida en Francia viene del nuclear. Claro, hay que jugársela. Nuclear es nuclear. Ahí está Chernobyl, ahí está Thrymal Island, y bueno. Pero los franceses, por ejemplo, prefieren la nuclear a la eólica. Uy, ya debería de estar poniendo el grito en el cielo. ¿Cómo que los franceses prefieren la nuclear? A ellos no les gustan los aerogeneradores. Ellos quieren ver sus viñedos y su campaña y dicen que es contaminación visual y no quieren los aerogeneradores. Alemania... Y acá no dice nada, hasta buscan un Macron. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede con lo que dices, Rafael? Pues que a los mexicanos nos ha costado ni más ni menos que 4 mil millones de pesos, que será el doble del subsidio que recibe una universidad como la mía, que tiene 30 mil estudiantes, que somos 4 mil profesores, 3 mil trabajadores, recibimos de subsidio 2 mil millones, federal y estatal. Bueno, pues aquí estamos hablando de 4 mil millones por el respaldo. Porque entonces, si tú no generas la energía en la noche, por ejemplo, la fotovoltaica, o si no hay viento, tú no puedes... El sistema eléctrico, hay que tener una cuestión muy clara. La energía eléctrica tiene un gran problema que no tiene, por ejemplo, el agua. No podemos almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. El agua sí. Tienes un tinaco en tu casa, una cisterna, o tienes una presa. Y dices, ¿para qué tengo esa agua? Para cuando no hay agua. Eso no lo puedes hacer con la energía eléctrica. Entonces, tenemos un problema con las intermitentes. Porque tienes que meter la energía al sistema de distribución, pero no tienes. Se te colapsaría el sistema. Por eso es necesario el respaldo. Y eso ha recibido un subsidio de 4 mil millones. Ahora, en México, estas compañías extranjeras, porque son principalmente extranjeras, resulta ser que usan la red de distribución de Comisión Federal de Electricidad, y ahí los hemos subsidiado con 29 mil millones de pesos. O sea, el Estado acaba subsidiando a los privados y trabajando para ellos. Con 471 mil millones de pesos los hemos subsidiado a los privados de la reforma energética de 2013 para acá. 500 mil millones de pesos, más que el presupuesto anual de educación, los hemos subsidiado nada más en el sector eléctrico. Ok. Cuando nos vienen a decir, es que estas son más baratas, a ver, papacitos, súmenle 500 mil millones y vamos a ver si es más barata. Porque una cosa es que tú generes en un campo solar, vámonos a Coahuila, vámonos a Sonora, vámonos a San Luis Potosí, donde hay mucha radiación solar, órale. Y órale, entrégale en Ciudad de México, entrégale en Acatepec, entrégale en Naucalpan. A ver, el costo tiene que ver con género, pero también tengo que distribuir. Y no quiero pagar los costos de porteo justos. Quiero que me subsidies. Te quiero pagar menos por usar ahí. Y estamos ante una paradoja increíble. Resulta ser que estas empresas privadas compiten contra Comisión Federal de Electricidad. Pero Comisión Federal debe de subsidiar. O sea, es como si Toyota, que compite contra Volkswagen, Toyota subsidiara a Volkswagen, Volkswagen subsidiará a la Fiat, la Fiat subsidiará a Peugeot, Peugeot subsidiará a Nissan. Es la verdadera locura que te finan... O sea, ni para hacer negocios son buenos. ...que te subsidie tu competidor. No, ellos son buenos para hacer negocios, pero con nosotros. Para ellos, claro. ¿Es un robo, entonces, el proyecto este? Es un total robo. Y el proyecto de reforma lo que busca es parar el robo. Lo que busca es parar el robo. A ver, privados. Pueden seguir produciendo en proporción 54-46, ¿sí? Pero van a quitar la simulación del autoabasto. Van a tener que pagar tarifas de porteo. Eso no es estar en contra de las energías limpias. Absolutamente no. Pero es un dato de hecho que en el corto plazo estas energías no pueden sustituir a las energías tradicionales. Es una cuestión de que las empresas buscan el negocio, el Estado busca la soberanía. Es correcto. Hablabas hace un momento, antes de terminar el programa en televisión, sobre las empresas de autoabasto, que son una trampa, ¿verdad? Son una simulación que acaba finalmente siendo subsidiadas por el Estado. Exacto. Mira, el autoabasto se puede entender para grandes fábricas. ¿Qué quiere decir? Simplemente produzco la energía eléctrica que necesito, pongo mi planta generadora, porque una línea de montaje no se puede dar el lujo de que se te acabe la electricidad cuando estás envasando mayonesa. No puedes. Se entiende. El autoabasto es una forma para el apoyo al sector industrial que es muy viable y que se debe de mantener. Pero, ¿cuál es el gran problema de la distorsión en México? Que viene un autoabasto simulado. Es decir, yo genero más electricidad de la que necesito y la comienzo a vender, comienzo a competir contra Comisión Federal. Es ilegal, ¿eh? Es ilegal. Es ilegal. Precisamente la reforma actual del presidente es poner fin a ese autoabasto simulado. Porque después, ¿qué es lo que hacen simplemente estas empresas? Yo genero y te convierto a ti en socio mío con un dólar. En realidad, lo que tú me vas a hacer es que me vas a comprar la electricidad que yo voy a producir de más y yo te la voy a vender a un precio más barato que Comisión Federal de Electricidad porque... Y, además, utilizo las líneas de distribución de Comisión Federal y te voy a vender la electricidad más barato. Y eso explica por qué. Hay empresas que pagan hasta tres veces menos que lo que paga una familia estándar. ¿Por qué? Porque es una simulación. Pero eso le ha costado al Estado, eso tiene nombre, eso le ha costado al Estado 21 mil millones de pesos. Solo el autoabasto. Entonces, la propuesta es quitar el autoabasto simulado. Yo creo que el autoabasto en el sector industrial que requiere la energía eléctrica necesaria para que el aparato industrial funcione no va a tener ningún problema. Pero que ya se quite este autoabasto. Y hace rato yo me quedé con una cosa que tenía que ver con lo que preguntaste de esta cosa sucia que viene con las energías. Yo creo que hay que elevar la calidad del debate. En 2013 prácticamente no se permitió. Fue un debate simulado también en 2013. Se hacían foros en la Cámara de Diputados, pero no te pelaban. Y los medios de comunicación nunca dieron apertura a informaciones contrastantes. Lo que hoy sí está sucediendo. Claro. ¿Cuál es el gran problema que tenemos como humanidad? El gran problema. Ahorita, en 2021, solamente el 11% de la energía que el mundo consume viene de energías limpias, renovables, que son biocombustibles, solar, eólica. Nada más. El 11%. No es una cuestión de voluntad. No. Hay problemas técnicos, científicos, tecnológicos muy difíciles de resolver. Para que se den una idea. ¿De dónde vienen los paneles solares? Hace 200 años, Becquerel, en Francia, es el primero que descubre que puedes transformar energía del sol en energía eléctrica. Hace 200 años. Sí, pero pasaron 50 años sin que hubiera ni un solo avance. Es difícil. Tiene que haber equipos de investigación fuertes, fuertes inversiones para estudiar ese problema. Y los primeros paneles solares vienen de 1883. Fíjense, 130 años. Wow. Pero en 130 años esos paneles solares tenían una eficiencia del 1%. Ah. Quiere decir, la radiación solar, solamente un 1% la conviertes en energía eléctrica. Ah, pues no. No, pues eso a nivel comercial. Y esos ahorita ya no sirven, eh, yo creo. No. O son de lo mejor los que quieren instalar. Pero entonces, ¿qué sucede? El avance científico y tecnológico es muy lento. Ya estamos más o menos en los últimos 20 años, donde se ha logrado aumentar al 3, 5%, luego al 8%, cambiando materiales, metes silicio, metes primero a selenio, oro, luego metes silicio, boro, y empiezas a hacer cambios, etc. Y puedes llegar ahorita, se anda llegando al 20%. Pero ojo, no se va a llegar a más. ¿Por qué? Porque de la radiación solar, los paneles solamente pueden captar el 44% de la radiación solar. Nada más. Ya. Esa ya es una gran limitación. No podemos aprovechar el 100% de la radiación solar. Solo el 44%. Y luego, por cuestiones técnicas de los materiales, solamente puedes absorber el 70%. El 70% del 40% quiere decir un 30%. O sea, ahorita no se vislumbra ni siquiera a mediano plazo. Pudiera ser a largo plazo que pudieras aprovechar más del 30%. Ahí viene una gran limitación. Ajá. Porque si tú nada más vas a aprovechar el 30% de la energía solar, pues no vas a poder cubrir las necesidades del mundo. Hoy todavía el 89% de la vida como la conocemos proviene del gas natural, proviene de los hidrocarburos, proviene del petróleo, nos guste, no nos guste. Es un energético que se descubrió hace 120 años, que empezó a utilizarse y que nos permite producir plástico, fertilizantes, solventes, poliéster. O sea, un chorro de cosas que no son necesariamente combustibles. Pero ahora viene otro problema. La energía eléctrica no es una energía primaria. Es decir, se tiene que transformar de otro material. Entonces, a nivel mundial, el 38%, fíjense, casi el 40% de la energía eléctrica en el mundo se produce a partir de carbón, turba, esquisto, bituminoso. Supercontamina. Y otro 23% viene del gas natural. Entonces, un 60% de la energía requiere eso. Luego ya viene la hidráulica y luego ya vienen las renovables que andan muy abajo, muy abajo, un 9%. Más o menos un 9%. Tocando el tema del 9%, México produce un 10% aproximadamente de energía limpia mediante energía hidráulica porque, a ver, cada país tiene sus propios recursos. Claro. Es absurdo, totalmente absurdo, que los griegos, los españoles y los italianos quieran copiar la política del aceite de oliva o de las aceitunas a México. O que los rusos le quieran copiar la política del caviar o del esturión a México. O que los franceses le copien a México su política del vino, ¿no? ¿Por qué Francia le ha apostado al nuclear? ¿Por qué Italia es el líder en generación fotovoltaica? ¿Y por qué España en eólica? ¿Por qué Alemania combina todo? ¿Por qué no tienen hidrocarburos? Eso es natural. ¿Por qué van más adelante que el Reino Unido? Porque el Reino Unido sí tiene hidrocarburos en el Mar del Norte. Y lo mismo Noruega. O sea, los países que tienen energéticos usan lo que tú tienes. México tiene agua. Tenemos un sureste hiperlluvioso. Es un recurso renovable. La lluvia es como el viento y como el sol. Llueve y vuelve a llover y vuelve a llover y vuelve a llover. Y tenemos grandes presas, Malpaso, Chicoacén, Peñitas, Infiernillo. Bueno, todas esas presas tienen una ventaja, la hidráulica, sobre la solar y sobre la eólica, la intermitencia. Porque el agua sigue moviendo las turbinas. En la noche, en la mañana, llueva, trene, relampaje. Haga viento, no haya viento. Haya viento, no haya viento. Haga calor, no haya calor. En verano, en primavera. Está el frío y el pan. Está el frío y el pan. El agua se mueve. O sea, esa es una cuestión que el proyecto de actual reforma, lo que busca es aumentar este 10% al doble, al 20%. Ojo, este aumentar al 20%, este 10% adicional, sustituye prácticamente todo lo que genera la eólica y la solar. Pero además... Y es una energía limpia. Y es una energía limpia. Y es una energía limpia. Pero además, el presidente ya anunciaron en Sonora la que sería el octavo campo de energía solar más grande del mundo en Sonora. Porque tenemos un país que tiene, afortunadamente, mucha radiación solar. Bueno, también tenemos zonas de viento y también se debe de apostar a las zonas de viento, pero de la reforma energética de 2013 entregó los mejores campos eólicos, el Istmo de Tehuantepec, a extranjeros, a españoles. Y entonces, generando energía eléctrica con el agua, es una energía limpia, renovable y no tiene el problema de la intermitencia. Se tiene que combinar. A ver, aquí debe ser bien claro, porque eso es otra propuesta de la actual reforma. Que sea el Estado, el Estado, el que controle la transición energética. Y yo coincido con Rafael. A mí me parece que el punto más importante de discusión es entre soberanía y entre quién va a controlar su energía. Es que eso es lo que les enchila, que sea el Estado. Pues sí, sí. Porque no pueden hacer negocio. Entonces, miren, aquí traje una, yo lo presento siempre, está el video, porque es muy interesante. Bueno, pero antes del video. El grave problema que tenemos es la dependencia energética del exterior. Sí, claro. Bueno. Increíble. Además, somos un país que produce petróleo. Exacto. ¿Por qué importamos gasolinas? A mí, explícame. Tenemos todo. ¿Por qué si producimos petróleo, importamos gasolinas? Exacto. A mí, explíquenmelo. Miren, en México el umbral de dependencia energética anda de alrededor de ocho mil doscientos petajoules, que quiere decir, con eso, tú no dependes del exterior. Bueno. Pues sorprendámonos, hasta dos mil trece, México todavía tenía independencia energética. O sea, a partir de la reforma lo perdimos. Exacto. A partir de que la, no, y lo fuimos perdiendo cada vez más. Nos la enchufaron por otro lado. Mira, de dos mil catorce. Pues es un proyecto de colonización. Empieza a bajar. Pues sí. Exacto. Porque bajamos, ya de los ocho mil doscientos petajoules, bajamos en dos mil dieciocho, cuando se va Peña Nieto, bajamos a seis mil quinientos aproximadamente. O sea, es una bajada en caída, así como bajó la balanza comercial petrolera. Claro. Que la tenemos en Superávit. Ahora, esto es extremadamente relevante. Aquí tengo, no me gusta citarlo, pero lo tengo que citar. No, no te preocupes. Al señor Mariano Rajoy. Y les podemos poner la liga del video para que lo escuchemos en persona. Mariano Rajoy, Partido Popular, socios del PAN, ¿no? Sí. Bueno. Luke Oil, empresa rusa, quiere adquirir Repsol, conocida en México. Ajá. Dos mil ocho. Sí, claro. Y dice el señor Mariano Rajoy, no se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. O sea, sí. La derecha española. Sí, claro, pero es que porque están defendiendo España. Están defendiendo España. Sí. La derecha española es nacionalista. Cuando Electricité de France quiere adquirir Endesa, manda una OPA, le llaman OPA Hostile, opción de compra por acciones hostil, quieren comprar Endesa, su CFE, pum, inmediatamente todo un grupo de políticos españoles de izquierda y derecha dicen, no, no la vendan. Hay un segundo intento de la empresa alemana de energía eléctrica, EON, que también lanza una OPA sobre Endesa para adquirirla. Y en ese caso, los empresarios del sector energético español, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Repsol, dicen, no, 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 nos tenemos que juntar para que no nos controle la electricidad los alemanes. Y un último ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando CENOC, China National Offshore Company, quiere adquirir un local, que era la tercera petrolera norteamericana, diputados y senadores demócratas y republicanos dijeron, no se vende a los chinos, pero vean la razón, por cuestiones de seguridad nacional. Es decir, la derecha norteamericana, la derecha española, la derecha italiana, etc. Esos son mucho más nacionalistas. Yo digo que aquí tenemos un doble problema. O sea, todo el mundo tiene derechas, pero aquí tenemos una derecha que, pues, fueron por Maximiliano. Bueno, es que la gran diferencia es que la derecha de allá es imperial y la de acá también, pero imperial de ellos. Exacto. Es una derecha colonizada. 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 Revueltas en un momento dado escribe un texto en el que dice, es que el problema de la derecha mexicana es que son los herederos de los abogados de la colonia, que negociaban, que veían al país básicamente como un intermediario, como una materia de saqueo. Es correcto. Y eso es lo que creo que sigue vigente. Sí. Porque ahora la derecha dice, ¿qué es eso de soberanía? Eso es algo muy abstracto. Eso es algo que en día no funciona. Es algo arcaico. Cuando la derecha de todos estos países que dices, precisamente es por una soberanía. Sí, porque es el debate en el que no quieren estar. Exacto. Ahora, el tema de la soberanía es un tema de vida o muerte. Es un tema de vida o muerte, sobre todo también por los energéticos. Mira, se siente feo hablar de la gente que fallece, pero a principios de 2021 fallecen 70 personas en Texas de hipotermia. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en países del norte, sabemos lo que es vivir bajo temperaturas bajo cero en invierno. Y cero, dos grados. Los mexicanos que viven en la Sierra de Durango, 30 grados bajo cero. Todos los mexicanos que viven de Mexicali a Nuevo Laredo. Gran calor en verano que requiere ese aire acondicionado, que requiere energía eléctrica, pero también calefacción en invierno. Como es Texas y como también es mucha parte de Europa. Mucha parte de Europa tienen calor tórrido, que además no es seco, es húmedo. Eso implica que para que puedas funcionar necesitas... Mira, ¿quién ha estado en La Paz, Baja California? Tabasco, Chiapas, cuando hace calor. Es prácticamente lo mismo. Tú te levantas a las 9 de la mañana y traes la camisa ya sudada. Necesitas el aire acondicionado por una cuestión de sobrevivencia. ¿Qué les pasó a los españoles y qué busca la reforma actual? Que no terminemos como España. Porque una vez que a ellos les privatizan y entran las empresas privadas, y son las que controlan todo, te controlan el entregar electricidad, pero también te controlan la transición energética, de la cual hay que señalar que no hay un camino único. Cada quien utiliza los recursos que tiene. Brasil tiene mucha agua. Canadá tiene mucha agua. Pues usa esos recursos. Islandia tiene la geotermia. Bueno, pues utiliza sus recursos. Los que tenemos petróleo, bueno, pues utilizamos los recursos para financiar la transición energética necesaria. Bueno, ¿y cuál es la situación actual en España? ¿Qué es lo que el actual presidente no quiere para México? Aquí sí, en el corto plazo, que sean los privados los que te controlen el servicio de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque una vez que ellos controlen el servicio, van a poner las tarifas que quieran. Miren. Como pasó con el último recibo de España de la semana pasada, dicen que fue el más alto en su historia. Impagable. ¿Y sabes qué? Mientos por ciento. ¿Y sabes qué, Rape? Esa frase la han dicho los españoles como 40 veces del verano para acá. Sí, exactamente. Hoy es el precio más alto de la historia. Bueno, sí, hasta hoy, porque mañana vuelven a decir es el precio más alto. En tres años ha aumentado cinco veces el precio. En tres años, cinco veces. Quiere decir que si tú pagabas doce euros, por ejemplo, al mes, hoy estás pagando sesenta euros al mes, mil doscientos al mes. Un consumo típico en México que pudiera ser alrededor de unos quinientos pesos, ahorita los españoles ya están pagando alrededor de dos mil quinientos, unas siete veces más. Y está en crisis esa sociedad. ¿Por qué? Porque otra cosa que hace el neoliberalismo, que es una falacia, se inventan la disquecompetencia. Regresando al autoabasto, le decía Rocío Nale, a ver, hay un, mira, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Todo el andamiaje jurídico que deja el neoliberalismo, dejan unas leyes totalmente para privilegiar a los privados. Por ejemplo, el despacho de energía. Tú me vas a vender energía solar, tu eólica, tu hidráulica, este me va a vender de combustóleo, etc. Te la voy a comprar. Bueno. Y tú me dices, vas a entrar a una subasta, que es increíble, es una subasta diaria. O sea, no es que nosotros podamos pensar en el precio de la electricidad a un año, un mes. Una fábrica no puede planear, entra un año. Entonces, tú ofreces un precio, tú otro, tú otro y otro. Y se van con el que ofertó el menor precio. Entonces, yo gané y ya dices, bueno. Pero al final del día, y no es metáfora, al final de ese día, tú que ofertaste un precio más caro, y tú y tú, todos, todos reciben el que ofertó el precio más caro. Y entonces, simplemente, pues yo digo, ahora José Hernández va a ofertar el más caro. Mañana tú, mañana tú, mañana yo, y luego sí. Y entonces, todos, es ganar, ganar. Ahora sí, es ganar, ganar para los privados. Sí, es un libre mercado simulado. Un libre mercado. Y es, en realidad, vamos, una reunión de monopolios que acuerdan los precios. Exacto. Entonces, miren, ¿qué sucede? Pues que cuando se vas al libre mercado, yo aquí traigo mis tarifas españolas, donde te dicen, pero es que mira, gas de energy te da una tarifa. PVC, otra. Iberdrola, otra. Ola Luz, otra. Repsol, otra. Naturgy, otra. Total Energy, otra. Bulb, otra. Y te dan el precio por kilowatt hora. Bueno, pero es la simulación y es el oligopolio. ¿Por qué? Es lo que estamos viendo en México desde que nos cayeron con la reforma energética de 2013 las gasolineras extranjeras. Hoy, una tercera parte de las gasolineras en México son de particulares. Y la inmensa mayoría, igual que el sector eléctrico, extranjeros, porque uno puede ver, sobre todo en el Bajío, aquí en Ciudad de México, British Petroleum, Total, ExxonMobil, Repsol, etc. Es verdaderamente kafkiano. Bueno, hace rato Rafael decía, y lo retomo, es verdaderamente kafkiano que Shell, que los holandeses, vengan a México a vendernos gasolina. Un país que no tiene petróleo le viene a vender a México gasolina en México. Algo que los mexicanos habíamos hecho bien durante 80 años. La gran tecnología que han traído los extranjeros, porque eso es lo mismo en el sector eléctrico, bien, la verdad, es quitar el logo de Pemex y poner el suyo. Sí. Porque ni siquiera construyeron gasolinera. No, pues no. Ya estaban ahí. Yo lo veía ahí por mi casa, un día iba pasando, pasaba por mi casa al trabajo. Sí. Y de repente veo que le quitan el logo de Pemex y le ponen ExxonMobil. Todavía estaba verde, blanco y rojo. Luego ya nomás le pintaron el verde, ya nomás de azul, órale, vámonos. Y así hicieron con un chorro de gasolina. Reforma energética de 2013. Acuérdense, muchísimas gasolineras construidas una tras otra. Cierto. Sí, claro. Yo regresaba a mi trabajo y veía una nueva, todas de Pemex. Estaban preparando la entrega a los privados. ¿Para qué? Para que entonces tú dices, esta de Pemex se la voy a entregar a Total, esta Shell, esta British Petrol y hoy vemos toda una serie de gasolineras muy cercanas, pero de marcas distintas. Y vienen a pontificar, vi un debate con Carmen Aristegui, de un cuate de Coparmex, de Energías Limpias. Es que es padrísimo ver los espectaculares en Texas que dicen, te regalamos la energía en la noche. Miren, nadie entrega energía. Ojo, esta es la locura y esto es el mercado mexicano. Lo ha señalado Rocio Nale, secretario de Energía. Mira, los neoliberales, incluso mexicanos, son chafas. Copian los modelos o aplican los modelos que les imponen desde el extranjero. ¿Cuál es el modelo español que te desea de las subastas? ¿Ahí termina el asunto? No. Resulta ser que en España las tarifas cambian hora por hora. Y entonces, si tú prendes tu computadora entre las 8 y las 9 de la mañana, te van a cobrar 4 pesos con 86 centavos el kilowatt hora. Pero si esa computadora la prendiste de 7 a 8 de la mañana, vas a pagar solo 3.95. Pero si te pasas de lanza y la quieres usar a las 10 de la mañana, vas a pagar 2 pesos más, 6.89. Y entonces, ya cuando los que se pasan de lanza son los que quieren ver en la noche la televisión, el chamuco, porque esos tendrían que pagar a 7 pesos el kilowatt hora entre las 7 de la noche y las 10 de la noche. O sea, es caro ver el chamuco, mejor verlo en YouTube. Es la locura. Es la locura. Sociológicamente, es interesante ahorita ver a la sociedad española. No tienen empresa pública. El gobierno de izquierda, de centro izquierda, tiene las manos atoradas. No tienen empresa pública con que defenderse. ¿Qué hizo Andrés Manuel en Ciudad de México con el gas? Gas Bienestar. Ah, bueno. Todavía las gasolineras de Pemex. Si yo te vendo la gasolina a 20 pesos el litro, va a ser imposible que Exxon me la venda a 22. Porque nadie va a ir a llenar su tanque en una gasolina que te la vende a 22 cuando hay una que vende a 20. Eso fue lo que hizo Andrés Manuel con Gas Bienestar. Vamos a tener un precio controlado. Pero el gobierno español, a pesar de que es de izquierda, a pesar de que no puede, no tiene herramientas jurídicas. Claro. Y eso es lo que busca también la reforma del presidente, quitar esas aristas más lesivas, más negativas, más favorecedoras de estos privados y que no lleguemos a este extremo. ¿Por qué? Porque, mira, esto le ha pegado a, mira, ni siquiera, o sea, uno ni siquiera lo hace. ¿Qué significa tarifas? Ah, qué padre. No. Veía, por ejemplo, entrevistan a una señora que se dedica a hacer limpieza en las casas en España y dice, ya perdí dos trabajos. ¿Por qué? Porque las familias, como no pueden pagar esto, yo iba a hacer la limpieza de 8 a 12 en una casa, luego de 12 a 12 en otra y en la tarde en otra. Bueno, porque sale más caro. Las tres familias me dicen, no, te queremos en este horario, porque para que puedas prender la lavavajilla, la aspiradora, etcétera. Vámonos a ese nivel. Gente que tiene necesidad por la COVID de utilizar aparatos de oxígeno o aparatos más sofisticados que son eléctricos, no los pueden utilizar. Gente que ya no usa la estufa, este, digamos. Son eléctricas la mayoría en Europa. Gente que para no cocinar se va a las colas de la comida donde te dan la comida gratis. Gente que dejó, desconectó el refrigerador. El refrigerador te jala más o menos el 44% de tu energía porque tiene que estar, es que es el aparato que más tiene que estar. Mira, una plancha te jala más, pero la plancha pues no la usas. Por ustedes se ve que nunca la usan, entonces el consumo es cero. Pero el refri está prendido todo el tiempo, porque tienes que conservar tus alimentos. Exacto. Entonces no queremos ir a la Iberósfera, ¿verdad? Entonces, no se recordarán, yo soy chilango, yo nací aquí en Ciudad de México, no teníamos refrigerador, lógicamente. Y yo me acuerdo que las mamás todos los días iban al mercado. Sí, claro. Y nos mandaban a los escuincles, ahora le vayas a comprar jitomate, chile, lo que sea. Era todos los días porque no había refrigerador. Sí, pero eso es dar un salto en el pasado tremendo por el aumento de las tarifas. Y Berdrola ya está denunciada. Ojo, y no le está pegando nada más a las familias, le está pegando a los comercios y a las grandes empresas. Esta semana se anuncia el cierre temporal, pero que puede durar varias semanas, de Sidenor. Ah. Una de las principales siderúrgicas españolas en el País Vasco. ¿Saben por qué? Por los altos costos de la electricidad. O sea, una siderúrgica de peso de las más importantes en España, de las primeras tres, dice, le tengo que parar porque no puedo pagar la electricidad. Entonces, no pueden pagar la electricidad las familias, no pueden pagar la electricidad los comercios, no pueden pagar la electricidad a las empresas y les están pegando durísimo. Y no se pueden defender porque con este esquema te ha cambiado incluso el nivel de vida. O sea, hay gente que verdaderamente se levanta en la madrugada a hacer tareas que habitualmente hacía en la mañana porque en la mañana te cobran el doble. Hay niñas en España que tienen que salir a tomar sus clases en internet robándose la señal Wi-Fi de algún bar, de algún negocio. Y entonces ves a las niñitos, a las niñitas sentadas en la escalera en la banqueta con su tabletita jalando el Wi-Fi de acá porque en sus familias ya no pueden pagar ahí. Ahora, es criminal porque el costo de la energía eléctrica en España es justo en las horas en las que más se necesita. Claro. Empieza a costar muchísimo a partir de las seis de la tarde hasta las diez de la noche. Y en la mañana empieza a costar ya muy fuerte desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. Es a la hora que todo mundo trabaja, que todo mundo estudia, que están funcionando las escuelas. ¿Qué busca esta reforma? Que no caigamos en este monopolio porque en México todavía sería peor. Yo me pregunto, ¿quiénes son las compañías involucradas aquí? Las mismas que están en México. No respetan ni a su propio pueblo. Iberdrola amenazó con irse de España si la regulaban. Es una cosa increíble. Y son capaces de irse. En Texas, en Texas, con la onda gélida, enero, febrero de 2021, los recibos pasaron de 200 dólares a 4 mil dólares. ¿Qué? 200 dólares a 4 mil dólares. Veinte veces más. Y los pagas porque los pagas. Mira, los aerogeneradores se congelaron, dejaron de funcionar. Fíjense qué hizo, fíjense porque es peligrosísima, peligrosísima. Y yo sigo insistiendo, es el punto nodal. La dependencia del exterior. ¿Qué hizo el gobernador de Texas ante esta onda gélida? Porque dejan de funcionar. Dejó de venderle gas a México. Dejó de venderle gas a México y puso en crisis a los industriales del norte. Y a las familias. Y a las familias. Y que fueron salvados por la horrorosa Comisión Federal de Electricidad, que tuvo que generar la electricidad con combustóleo para que esos empresarios no siguieran perdiendo millones de pesos. Cada fábrica que se detiene son millones de pesos perdidos al día. Y las familias. Era pleno invierno. Sí, claro. O sea, esa onda gélida no se había visto durante mucho tiempo. Entonces, pero fíjense más, fíjense más. El gobernador de Texas no solamente cerró la frontera con México. Cerró contra todos los estados circunvencinos. Él dijo, Texas no vende nada de electricidad a nadie. Me vale Nuevo México, Georgia, a nadie le vendo. Esa es la cuestión importantísima de que no dependas de extranjeros. Si tú dependes de una tecnología extranjera o de empresas extranjeras, estás en una vulnerabilidad. Se pueden paralizar cuando ellos quieran. Te pueden paralizar cuando ellos quieran. Mira, yo pongo el ejemplo de las vacunas. A ver, no tienes vacunas, ok, pero quieres vacunar a tu población, las tienes que comprar. Sí, pero el que produce vacunas, si quiere, te las vende. Lo vimos el año pasado, fíjense el año pasado. El que producía mascarillas, si quiero las vendo, si no, no las vendo. El que producía respiradores mecánicos, si quiero los vendo, si no, no los vendo. Y cuando empiezan las vacunas, pues dicen, si quiero te vendo las vacunas y si no, no. Ahí está Cuba, que es una gran potencia biotecnológica que saca su vacuna soberana, Abdala. Bueno, pero ellos tienen esa capacidad porque tienen un aparato muy grande detrás de biotecnología, robusto. Producen sus propias medicinas derivadas del bloqueo norteamericano. México teníamos Virmex, productores de vacunas. Los mexicanos sabíamos producir vacunas y éramos autosuficientes en vacunas. Y se desmantelan. Hasta que llegue el neoliberalismo. Éramos líderes en América Latina. Éramos líderes en América Latina y desmantelan, mano. Los ventiladores mecánicos, hoy construidos en México, gracias a este gobierno. Lo vemos en el caso de Cidesi. Y aquí cae otra falacia. Es que Andrés Manuel no quiera a los empresarios, ¿no? A ver, espérense. Chéquense cómo se construyeron estos ventiladores mecánicos que hoy México está ya exportando a Centroamérica. Primero ya están cubriendo nuestras necesidades. Y se hicieron en México en tiempo récord. En cinco meses. Un proyecto que podría llevarte dos o tres años. Se hicieron en México con un centro de investigación mexicano, Cidesi, Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería. Hay una sede en Querétaro. Con Zafran. Zafran es una empresa francesa del sector aeronáutico que está en el clúster aeronáutico de Querétaro. Que puso a su disposición una línea de producción para los ventiladores mecánicos. Zafran. Y luego hay otra empresa privada porque se generaron dos. Entonces, regresando a la dependencia de electricidad, te cierran la llave. O sea, a ver, si ya desde el exterior te controlo, te cierro la llave. Y otro peligro, ¿eh? ¿Qué hace Iberdrola? Ah, ¿me quieres cancelar el contrato? Te demando en tribunales internacionales. Es patético, pero es serio. Yo quisiera que alguien me dijera, y he estado en varios debates con gente que está en contra de la reforma y se quedan callados cuando yo les pregunto. Denme el nombre de las grandes compañías de generación de energía eléctrica mexicanas que estén generando energía eólica y solar. Y díganme dónde tienen sus campos de producción fuera de México. La respuesta es un silencio total. Porque no hay ninguna compañía mexicana. La inversión para estas tecnologías es muy alta. La puede hacer el Estado o las grandes transnacionales. Pero yo no veo, no veo a empresarios mexicanos invirtiendo seriamente en ciencia, en tecnología, en energía. Su modelo de negocios... Pero si estaban en las primeras listas de Forbes. ¡Ándale! Pero ¿sabes cuál es la tristeza de este país? Su modelo de negocios, esto lo dice un amigo mío que es empresario, me dice, mira, yo ya estoy cansado que me inviten a las reuniones con empresarios. Y cuando le pregunto, oiga usted, ¿cuál es su empresa? No, pues soy el concesionario de la Honda. Ok. Dice, pues eso no es ser empresario. Claro que no. Mi amigo se dedica a la construcción de puentes, y es muy bueno. Dice, yo soy empresario. Tengo mi empresa de construcción de puentes, edificios, diseño, calculo. Estos no. Estos compran y venden. Porque compro Honda y los vendo en México. Claro. Compro celulares Samsung y los vendo en México. Compro telecomputadoras y las vendo en México. Ese es su modelo de negocio. Entonces, y me quedo con una piscachita, porque es una verdadera piscachita lo que se queda. La otra modelo de negocios es, cabildeo en México con los Felipe Calderón, con los Cedillo, con los Peña Nieto, con los Lozoya, y cabildeo para que me des a mí el contrato de generación de energía eléctrica, a mí como empresa mexicana, a pesar de que yo no puedo exhibir que tengo la capacidad de hacer eso. No creo que ninguna empresa mexicana puede exhibir que tiene capacidad de plantear un campo de generación de energía fotovoltaica serio. No la tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos ganan el contrato, pero inmediatamente lo subcontratan al revés con las empresas extranjeras como Enel, ¿no? Y ellos son los que se hacen cargo. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la tecnología. Ellos son los que saben hacer las cosas. Y entonces, estos, lo que tú dijiste, estos abogados de la colonia. Sí, claro. O sea, yo nada más fungo como intermediario para ganar un contrato, porque conozco las leyes, porque conozco al juez fierro, que te va a parar un amparo, ¿no? Que además, fíjate, ahorita que me acordé del juez, fíjense nada más la situación. Los entes reguladores ni son autónomos, son transesgenales, son antidemocráticos. Fíjense qué gravedad en este país, y esa es la razón por la que Andrés Manuel pone una, bueno, intenta una reforma constitucional. Él lo señaló a partir de que el juez fierro y otro juez empiezan a parar con amparos a la ley de la industria eléctrica, que era una ley secundaria que no requiere la mayoría constitucional. Y fue aprobada. Entonces, imagínense que una sola persona, una sola persona, es capaz de parar al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, cuando ellos son representantes populares que fueron elegidos por la gente. Un juez menor. Un juez menor. Un juez menor, con un amparo menor. Pero eso es básicamente de lo que te hablas, de que hay todo un sistema que lo que busca es defender precisamente estas lógicas. Y sus argumentaciones del juez son puro dogma neoliberal. Por ejemplo, yo soy trabajador del Tecnológico de Querétaro, por lo tanto soy empleado federal. Y entonces me toca el Issste. Cuando nos cambia la ley del Issste en 1997, muchos nos amparamos. Los jueces siempre dijeron, a ver, te amparaste, ok. No te amparaste, ya valiste chetos. No te amparaste, ni modo. Los amparos es para el que lo pidió. Acabamos de vivir en 2015 una serie de amparos contra la reforma educativa por parte de maestras y maestros. Los jueces siempre dijeron, el que se amparó sí y el que no, usted ya no puede apelar al décimo transitorio. ¿Por qué? Porque no se amparó. Pero, ah, no, este juez, este juez chistoso, se ampara a la compañía A y dice, amparo a todos. Aunque no hayas pedido amparo, estás amparado. ¿Por qué? Porque si no, voy a beneficiar al que se amparó. Esa es la lógica neoliberal. Voy a beneficiar económicamente al que se amparó. Entonces, dejaron todo el andamiaje, dejaron a sus personajes enquistados por aquí, por acá en el Poder Judicial para obstaculizar un desarrollo nacionalista. Oye, Ángel, ¿y el litio? El litio, mira, qué bueno que tocas también el litio. Ahí venimos otra vez atrás. Mira, el litio, para que vean, yo insisto mucho que estos ambientalistas chafas, si quieren ser serios, oye, Claudia Sheinbaum es doctora en ingeniería energética, sabe de qué se trata, Rocio Anales, ingeniera química, sabe de qué se trata, yo los invitaría a todos esos pseudoambientalistas, sobre todo los que son más jóvenes, están en bachillerato, inscríbanse a las facultades de ingeniería. Se van a dar cuenta de una cosa. Primero, muchos no van a pasar el examen. Se requiere tener, pues, una buena base de bachillerato, de matemáticas, física, principalmente. Científica y tecnológica. Científica y tecnológica, ok. Y luego, aunque pasen, la mayor parte de ellos no van a poder en el primer semestre. Ah, pero sí piden el litio. A ver, espérense, ¿por qué señalé lo de los paneles solares, que es una tecnología que trae 200 años y avanza muy lentamente y luego ya puede avanzar más rápidamente? Pero no en el corto plazo. Ese es el caso del litio, no en el corto plazo. ¿Dónde nace el litio? De una crisis energética. El estudio del litio. De una crisis energética. ¿Cuál? Años 70. Por la guerra árabe-israelí. Los árabes, en represalia que Europa Occidental y Estados Unidos apoyan a Israel, cierran la llave del petróleo. Y en pleno invierno, ¿eh? Y paralizan gran parte de Europa Occidental. No había camiones, no había coches. Hay fotos que esa sería bien padre hacer unas caricaturas sobre eso. La gente regresó a andar a caballo en las ciudades. Tronadero de negocios en las periferias porque se accedía con autobús o con coche. Dejaron de ser, digamos, actividades estratégicas. Acabamos de ver en el Reino Unido, la gente se agarra madrazos en las gasolineras por un lugar en la gasolinera. Ah, sí. Bueno, en los años 70. Entonces, un científico inglés, en los años 70, a partir de esa crisis, comienza a buscar formas alternativas de generación de energía. Y es así como llega al litio, ¿no? Estamos hablando de 1970. Pero pasan 10 años de todo un equipo de investigación, gente fuerte, etcétera, hasta que después, en Estados Unidos, se comienza a mejorar la tecnología. Básicamente, ¿cuánta energía puedes generar con el litio? Y digamos que ya lo más cercano viene todavía 5 años después, o sea, llevan 15 años después, con un japonés que finalmente, por los materiales que se utilizan, cómo los acomodas, etcétera, logras ya una eficiencia que pueda ser explotada a nivel comercial. ¿Cuándo? 1995. Ya de ahí a que te empiezan a llegar las baterías guión-litio. Por ejemplo, yo toda mi vida he usado computadoras portátiles y lo conozco muy bien. En todas las primeras computadoras, las baterías eran muy chafitas. ¿En qué sentido? Si tú no las descargabas totalmente, las querías cargar cuando tenían todavía un 30%, iban perdiendo una eficiencia muy rápido y las tenías que desechar. Yo llegué a tener computadoras portátiles donde tuve que cambiar tres veces batería, por ejemplo, porque se descomponía una y luego salían con más celdas y más acá. Bueno, cuando salen las primeras de ión-litio, dices, guau, ahora sí, una portátil que te dure 10 horas. Sí, pero no 100 horas, 10. Nadie tiene un celular que lo cargues un lunes y te dure el otro lunes. No, o sea, tampoco hay que magnificar esto. Entonces, el litio, digamos, comienza ya a explotarse comercialmente a partir del año 2000. ¿Resuelve un problema? Sí, estamos al nivel de la energía casera de las oficinas con bajo consumo de energía, pero todavía no puedes resolver problemas para aviones o para barcos. Los barcos utilizan el fuel oil, que ahora sí es de lo más sucio, del último producto de la refinación. Son los barcos con los grandes contenedores. Esto nos debe llevar a una reflexión de cuál es tu estilo de vida. Tú no puedes pedir gente de Coparmex o del Consejo Coordinador Empresarial, no, el ambiente, y luego comprar inmediatamente por Amazon y pretender que Amazon te entregue el aparato que compraste al día siguiente, porque ese aparato va a viajar en avión, va a utilizar turbosina, y luego va a llegar a un aeropuerto, y para llegar a un aeropuerto necesite un camión que va a utilizar diésel, etc. Todavía no, en el corto plazo, todavía no se puede resolver el problema de almacenar grandes cantidades de energía. Bueno, señalamos entonces, mira, el litio es el futuro. Sí. En un futuro inmediato, no. No, todavía va a faltar mucho. Está resolviendo ya problemas, por ejemplo, de darle energía a un automóvil eléctrico para que tengas una autonomía parecida a la que te da un tanque lleno de gasolina, 400, 500 kilómetros. Ya sería bueno, porque ese es otro problema. Todavía, para que tú implementes un cambio tecnológico tan fuerte en un solo aspecto, automóviles, todavía va a pasar. Una vez veía un documental alemán de un dilema de una familia alemana que iban a ir de vacaciones al sur de Italia, pero no sabían si llevarse el coche de gasolina y el coche eléctrico, porque en Alemania garantizaban las estaciones de servicio con toma eléctrica. De ahí para allá, era o le llegas con eso, o búscate en un mapa y desvíate de tu camino para ver dónde puedes encontrar la carga eléctrica. Bueno, alcanzaron a llegar y luego tuvieron que dejar cargado toda la noche. Con el aumento de tarifas de cinco veces más, yo quisiera ver quién carga su automóvil eléctrico en su casa. Porque también ahí viene el problema. Ahora, van los automóviles, pero hay los camiones, los camiones de tres toneladas, los trailers de treinta toneladas, los grandes camiones de la industria minera, los helicópteros, los aviones, las lanchas que van por los camarones, y los grandes barcos que transportan contenedores. ¿El yate de Azcárraga? Los yates del yate de Azcárraga, el yate de Salinas Pliego, los yates de Javier Duarte. Sí, de Javier Duarte, los jets privados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es el camino correcto? Sí, pero hay otro problema. Las baterías de litio, una vez que dejas de usarlas, pues las vas a tener que desechar. Pues sí. Y todas las baterías generan contaminaciones. Y la otra, requieres potenciar la minería para producirla. En la iniciativa presidencial, me parece lo más correcto, híjole, si los del PAN se avientan a votar en contra, ¿por qué? Porque lo que está planteando la reforma es que sea el Estado el que controle el litio. No es un energético, esto también debe ser claro. O sea, el litio te va a servir para las baterías. O sea, no es el energético. Ese estratégico sí se va a convertir en estratégico por las capacidades que se tienen para la construcción de baterías. ¿Qué queremos de una batería? Que sea ligera. Porque no vas a andar cargando una batería de un celular en una mochila. Tiene que ser ligera. Por supuesto barata, porque un Tesla te puede costar 3 millones de pesos. Y pues, si está bonito el Tesla, pero no tengo el dinero, 3 millones de pesos. Quieres que la carga te dure lo más posible, que es ahí donde entra el guión litio. Pero también tiene que ocupar poco espacio, porque las baterías eléctricas, por lo general, en los autos eléctricos, vienen ocupando toda la parte de abajo del chasis. Porque tienen que ser grandes, ¿no? Hay autos híbridos que van cargando las baterías, como el acumulador. Los acumuladores que se van cargando a medida que tú vas generando con las bobinas, los autos híbridos también te van generando la suficiente carga para que se vaya cargando tu batería. En las bajadas, por ejemplo, que no necesitas la revolución de las llantas, te va generando la carga de las baterías. Entonces, es estratégico. Ahora, ¿los privados pueden participar en una industria como el litio? Claro que sí, pero ellos tienen, por ejemplo, ¿qué? Construyendo baterías. Mira, vi un programa muy interesante, lo destinó todo totalmente al litio, de Alfredo Jalife, que liga siempre con las cuestiones geopolíticas. Y justamente él decía, pues no nada más es construir baterías, y luego ¿a quién se las vas a vender? Y no puedes tener 8 millones de baterías y luego decir, oigan, ¿a quién se las vendo? No, dice él, tú tienes que decidir a quién se las vas a vender. Y dice, en este momento solo hay 3 países que te pueden adquirir esas baterías. Estados Unidos, China y Alemania. Pú, párale de contar. O sea, ni Francia te va a comprar esas baterías a ese volumen. Y entonces, ¿qué busca la iniciativa? Que el litio lo maneje el Estado. Que sea, es un mineral estratégico que puede detonar incluso en el país. Mira, hoy veía que en México se están ya envasando vacunas, ¿no? AstraZeneca y Sputnik. Se van a envasar. Se van a envasar, bueno. Ya, 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 ay, es que es, eso es simple. No, no, a ver, a ver. El hecho de que ya se envase en México te reduce muchos problemas de logística, te reduce la contaminación. Ya no tienen que venir los aviones cargo a traerte las vacunas. Ya las estás envasando aquí. Es ya una ventaja. Yo hago changuitos porque salga bien la patria. O los seis proyectos que traen varias universidades, entre ellos la mía, la Autónoma de Querétaro, compañeros de la Facultad de Ciencias Naturales, también están tratando de diseñar una vacuna. Y bueno, va a llegar el momento en que tú, cuando ya produzcas tus vacunas, el caso de Cuba, tienes la soberanía. La electricidad y los energéticos es la vida de un país. Sin energéticos, tu país se te paraliza. Vean en principios de 2019 la lucha contra el huachicol. Sí, claro. Comienza a haber escasez de gasolina. Y entonces empezamos a ver a mexicanos que por primera vez en su vida tienen que ir a cargar gasolina en la madrugada o encuentran grandes colas de gasolina, sobre todo en el Bajío. Porque según el gobernador panista de Guanajuato, Sinue, el 80% de la gasolina que consumíamos en el Bajío venía del huachicol. Entonces, eso nos muestra que te trastorna la vida familiar, la vida laboral, te trastorna la vida industrial, la vida comercial. Por eso es que es estratégico. No es una mercancía cualquiera. Eso es lo que no entienden estos grupos que se oponen. Por eso, como decimos, sin maíz no hay país, sin energía no hay soberanía. Exacto. Ándale, eso es bueno. Y la otra cosa es esta. Yo sí creo que tenemos que exigirle a nuestros diputados y senadores que aprueben la reforma energética. Y tenemos que movilizarnos para defender esa reforma energética. Porque en ella, en esa reforma, nos va la soberanía, va el futuro del país y va también... Se nos va la vida. Se nos va la vida. Hay que ponernos pilas. La economía familiar. Tienen que tener altura de miras. Estos representantes populares, tanto diputados como senadores, tienen que tener altura de miras, pensar en el país, no en intereses particulares. Yo sé que va a haber intentos de sobornos, sé que va a haber presiones, porque tienen sus cabilderos, estas empresas aquí en México. Y gastan mucho dinero. Como el caso de Otebrecht. Pero hay que apostarle a que el pueblo de México entienda que esta reforma es benéfica, no es monopolista. Esto lo tenemos que dejar bien claro. 54% el Estado, 46% los privados. No se les cierran las puertas a los privados. Privados van a competir contra Comisión Federal, sí, pero en igualdad de condiciones. No con estas ventajas y con estos subsidios. A mí lo que me llama la atención es la pobreza de la argumentación de los defensores de la reforma energética de Peña. De los detractores de la reforma energética. Es una pobreza increíble. Pero es riqueza de otro lado, así es. Sí, claro. Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio. No, hombre, al contrario. Y vamos a ver qué sucede y vamos a seguir. Sí, claro. Ha sido un gusto tenerte aquí. Pues qué bueno, profesor. Hasta luego. Qué bueno que me di a explicar. Totalmente. Pues señoras y señores, ¿cómo ve que una vez más tuvimos un programa de lujo? Con toda la pila del mundo. Y pues les invitamos a que lo compartan, lo comenten y que nos vemos la próxima semana. Así que ya lo sabe, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Porque ya nos van a cortar la luna. Bye. 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 Bye.